Que no queremos, hombres y idiotas, ¡no! Que ellos sepan gobernar, que calcaremos, sí, porque queremos, sí, el Estado Sindicato. Viva, viva la revolución, viva, viva la gente de las bolsas, juega, juega, juega el capital, viva, viva el Estado Sindicato. Que no queremos, hombres y idiotas, ¡no! Que ellos sepan gobernar, que calcaremos, sí, que calcaremos, sí, el Estado Sindicato. La Constitución, primo de Rivera, José Antonio, 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 primo de Rivera, ¡La Constitución destruye la nación, la Constitución!